¿Qué es el mapa de proyectos? El mapa de proyectos aumentan que en el libro de planos tienen un decimal de más en lo que son las cotas, entonces ese es un problema que se ocasiona principalmente por la configuración de las vistas. Si están ocupando la plantilla que viene aquí de fábrica, vamos a encontrar aquí donde están las vistas de modelo. Voy a irme aquí al mapa de proyecto, aquí está. Ahora, entonces aquí en el mapa de proyecto van a ver ustedes que tenemos en lo que es las opciones del documento, en el menú documento. Tenemos aquí vista de modelo, opciones de vista de modelo y tenemos por defecto estas. Una de ellas es la de albañilería. Si revisan aquí en la configuración de las opciones de elementos de construcción, van a notar que tenemos una casilla que se refiere a la visualización de lo que son las puertas y las ventanas. Entonces, en esta vista de modelo viene la opción para mostrar aquí lo que son las ventanas o las puertas, como toda la puerta, como solo abertura o como ocultar en la planta. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque si la configuración que estamos ocupando en nuestra vista tiene estas opciones habilitadas de una manera tal que no se visualiza la puerta, ahí va a estar el problema. Entonces, le voy a dar aquí cancelar. Por ejemplo, esta situación aquí la tengo resuelta en el mapa de proyecto, no hay ningún problema, se está mostrando la puerta. Cuando la mando al plano, que generalmente lo que hago yo es configurar primero todo lo que son las opciones de la barrita de opciones de vista de opciones rápidas, aquí tenemos ya lo que sería la opción de la vista de modelo en modo arquitectónico. Cuando lo guardo, le doy clic derecho aquí y le pongo aquí guardar vista y colocar en plano. Tengo que tener abierto un plano y ahí se va a colocar la vista o de otra forma, aquí me voy a vista al mapa de vistas y le doy clic aquí donde dice vista nueva. Al dar clic ahí, vamos a ver que me va a aparecer la opción de poder revisar la configuración que tengo en la vista que quiero guardar. Aquí vamos a ver que nosotros tenemos las opciones de vista de modelo en modo arquitectónicos. Le doy crear y no va a haber ningún problema. Sin embargo, a veces por estar moviendo aquí las opciones rápidas o por alguna situación, el programa lo que va a hacer es guardar aquí la vista de modelo, por ejemplo, en el modo de albañilería. Ahí está. Y cuando yo coloco esta vista aquí en el libro, en lo que sería el plano, vamos a ver cómo se va a mostrar únicamente el vano. Algo similar va a pasar con las acotaciones. En las acotaciones nosotros tenemos dos formas de poderlas visualizar. Aquí en opciones van a encontrar las preferencias de proyecto. Las preferencias de proyecto son las preferencias con las cuales vamos a estar manipulando el proyecto en sí, en el mapa de proyecto. Tengo aquí uno que son las unidades de trabajo, con las cuales voy a tener aquí manera de configurar los decimales y las unidades que quiero ocupar para lo que sería el mapa de proyecto. Sin embargo, estas no van a ir de la mano con el guardado, porque en el guardado de la vista van a aplicar las opciones de acotación. En acotación van a encontrar ustedes en las definiciones de las vistas, aquí tenemos lo que sería la casilla de documentos 2D y 3D, y aquí van a encontrar ustedes la opción de acotación. Las acotaciones van a ser diferentes a las medidas que ocupamos para proyecto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces nosotros lo que hacemos únicamente es configurar aquí, vamos a ver, las unidades de trabajo, por ejemplo, las de longitud, las voy a poner aquí en 3 decimales. Le pongo OK. Con esas unidades voy a poder estar trabajando, al momento de que yo seleccione, por ejemplo, un muro, van a ver cómo ahora la distancia, ahí lo tenemos, va a aplicar ahora con 3 decimales. Ahí lo tenemos. Igual, si genero alguna medida de área o de volumen, van a aplicar lo que serían las unidades de trabajo. En las de acotación, aquí está, se configuran aquí en las preferencias de proyecto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, los decimales que yo deseo para lo que sería, pues, no sé, la longitud o para lo que es las medidas de nivel. Aquí le voy a poner 3 decimales, OK. Y ahí van a quedar. Sin embargo, cuando no las guardo, aquí, por ejemplo, hice los cambios, pero están de manera que están personalizados. Y yo, al momento de guardar la vista, le doy aquí, por ejemplo, crear nueva vista. O vista nueva. Aquí va a aparecer la acotación personalizado. En algunas ocasiones, al no fijarme en esto, o al copiar las definiciones de otra vista anterior, se va a aplicar la que viene aquí por defecto, las que están en la lista. Aquí, por ejemplo, los de metros, milímetros o centímetros. Y va a ocasionar ese problema. Entonces, aquí, lo que tenemos que hacer es, de preferencia, todo lo que personalicemos, lo configuremos aquí, de manera que guardemos nuestras personalizaciones como una opción más de las que tenemos acá. Entonces, al hacer eso, lo que vamos a hacer es conservar la configuración personalizada, como, por ejemplo, con algún nombre. Aquí, voy a poner aquí, guardar como, tres decimales, por decir así, tres decimales. Y ahora, esto va a aparecer en las listas de las definiciones de las acotaciones. Aquí va a estar tres decimales. Si tenemos el problema de que, por ejemplo, al momento de que importamos una vista, tenemos mala definición, lo que tenemos que hacer en el plano es seleccionar la vista. Damos un clic derecho y damos clic en abrir vista de origen. Ahí vamos a ver la vista de origen. Al tenerla abierta aquí, vamos a irnos al mapa de vista. Va a aparecer en negritas, aquí, el nombre de la vista que tenemos abierta. Aquí ya está seleccionada esa vista. Me voy a las definiciones y aquí voy a poder hacer el cambio. Por ejemplo, aquí voy a cambiar de las opciones de vista de modelo de albañinería. Voy a seleccionar arquitectónicos y donde dice aquí unidades de acotación, le voy a poner aquí tres decimales. Le doy OK. Y ahora van a ver aquí el cambio. Ya se refleja aquí. Y al tener ya aplicado el cambio en las definiciones de la vista, de manera automática se van a reflejar en el plano. Ahí lo tenemos. Y ya van a estar conservadas estas definiciones y ya no van a tener ningún problema. Recuerden que podemos hacer esos cambios al seleccionar varias vistas. Por ejemplo, si yo selecciono esta primero, oprimo mayúsculas, selecciono la de abajo y luego también igual la otra y las tres. Me voy aquí a definiciones y aquí hago el cambio global. Por ejemplo, acá tenemos en las opciones de vista de modelo va a aparecer aquí la opción de varios y en sobreescritura gráfica también varios porque tengo diferentes opciones de vista de modelo y de sobreescritura gráfica en todas las vistas que he seleccionado. Aquí puedo hacer el cambio global. Aquí cambio a vista de modelo, arquitectónicos. Y luego sobreescritura gráfica lo voy a poner aquí como sin sobreescrituras. Y la acotación también igual, le voy a poner aquí metros. Y la ampliación la voy a poner en optimizar. Le doy clic en OK. Y ahora si abro la vista en cualquiera de las otras vistas, por ejemplo esta, le doy doble clic. Vamos a ver cómo se aplicaron los cambios y miren ya corresponde al original y también este igual. Ahora, pues también podríamos copiar lo que sería una carpeta completa. Aquí le voy a poner aquí duplicar una carpeta. La duplicación de las carpetas tiene el beneficio de que al momento de que yo hago esto, por ejemplo de copiar una carpeta de pisos, aquí puedo hacerlo de manera global el cambio. Aquí todas las vistas van a adquirir igual las definiciones que yo aquí seleccione, por ejemplo aquí combinación de capas, le pongo aquí arquitectónicos, escala, 1 a 100, visualización de estructura, modelo completo, conjuntos de planos, opciones de vista de modelo, sobreescritura gráfica. Fase de rehabilitación, aquí lo voy a dejar así, acotación, metros, ampliación, optimizar. Le doy clic aquí en clonar y aquí se van a clonar esas carpetas, aquí miren la de pisos, se ha clonado. Aquí van a aparecer ya los pisos con esas mismas definiciones que acabo de seleccionar. Y la ventaja de clonar una carpeta es de que al momento que hago esto, si yo por ejemplo aquí en el mapa de proyecto, sigo creando pisos, voy a poner aquí crear nuevo piso. Voy a poner aquí por ejemplo piso, nada más le voy a poner así piso. Ahí se creó el tercer piso, luego otro piso. Crear, ahí está. Y si me voy al mapa de vistas, en la carpeta clonada, observen como se están generando los pisos subsecuentes. Entonces, crear una carpeta o duplicar una carpeta, lo que vas a tener como beneficio es eso. Que no voy a tener que estar capturando lo que serían vistas individuales, sino que ya van a estar aquí contenidas dentro de esta carpeta. Y así vaya yo creando más o vaya yo borrando, aquí se va a aplicar ese cambio. Va a aplicar esto de clonar o duplicar una carpeta, más bien, en lo que son las secciones, alzados, alzados interiores, hojas de trabajo, detalles, documentos 3D, vistas 3D. Lo que serían esquemas, índices de proyecto, listados, información y lista de superficies. Entonces, tener duplicada una carpeta, me permite configurar todas las vistas en un solo paso. Y tener la ventaja de que si yo creo más vistas referentes a ese tipo de vista, por así decirlo. Vamos a tener aquí, pues ya agrupados todo el resto. Por ejemplo, aquí si yo duplico una carpeta, supongamos que sea una carpeta de alzados. Aquí configuro las vistas. Por ejemplo, aquí sería arquitectónicos también. Escala 1 a 50. Estructura sin acabados. Conjunto de planos 1 a 50. Opción de vista de modelo arquitectónicos. Sobre escritura gráfica ante proyecto. Fase de rehabilitación, así se queda. Acotación, metros. Ampliación, optimizar y clonar. Ahí lo tengo. Van a ver que ahorita por defecto van a estar los cuatro alzados que aparecen en lo que sería la planta. Ahí vamos a ver. Les doy aquí, doble clic, a la planta baja. Ahí está. Miren, estos son los alzados. Pero si yo creo más, por ejemplo acá, voy a ocupar documento, alzado. Creo otro por aquí. Ahí está. Van a ver como de inmediato, miren, va a aparecer en la carpeta. Entonces, de las dos opciones que tengo de crear vistas individuales o duplicar. Duplicar carpeta. Yo les aconsejaría que si van a hacer juegos de planos, ocupen la opción de duplicar carpeta. Y a su vez también ocupen la opción de crear carpetas. Aquí, para personalizar esas duplicaciones. Por ejemplo, acá le puedo poner, no sé, planos de revisión 1. Le pongo OK. Y acá dentro de esos planos de revisión 1 voy a poner aquí las vistas o la carpeta de pisos que acabo de crear. Y la carpeta de alzados. Ahí lo tenemos. Así vamos a poder tener organizada la información. Y vamos a tener la ventaja que también igual, si creamos más vistas o más... Más vistas referentes a alzados o a pisos. Ahí se van a ir agrupando. Y van a guardar o van a conservar las definiciones que ya configure de manera previa. Bien. Bueno, me extendí un poco. Pero ya vimos entonces cuál es la solución para ese problema que tienen. Cuando no aparezcan las ventanas o las puertas. Esa puede ser una de las causas. Las vistas de modelo. Presenté otro video anterior donde había un problema también, un problema similar. Pero el caso de ahí era referente a que en la configuración del muro había configurado esta persona. Aquí el muro con la opción de planta y sección. Donde dice aquí, viste en planta, puso la opción de solo contornos. Al ocupar esta opción, también va a desaparecer aquí completamente lo que sería la puerta o la ventana. Ya que el programa lo que va a hacer es leer lo que sería el muro y su contenido como solo un contorno. Ese es otro caso que me he topado aquí en esta semana. En las preguntas que me han hecho. Aquí tenemos entonces que también, si de plano no aparece nada. Aquí tenemos que el problema puede ser que esté configurado la vista en planta del muro como solo contornos. Bien. Es en general todo lo que he leído. Y esas son las soluciones. Si tienen alguna otra pregunta o tienen alguna otra duda, pues pueden escribirlo. En los comentarios y pues este, eso es todo por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video